No sé el apelativo que quieras, pero sé muy bien que esto que estás haciendo es solamente para desaviarme y para demostrar que estás por encima de toda tu familia y de toda la gente que nos rodea. Pero te la voy a dejar bien clara. No vas a pasar por encima de mí. Te lo he permitido todo. Pero no voy a dejar que me amigas a tu familia, ¿me entiendes? Soy un hombre demasiado orgulloso como para permitirte que lo hagas, ¿estamos?